Señora, López Rega es un apellido que no le agrada, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo lo recuerda? Como una cosa distante también y, bueno, que no me hubiese gustado conocer. Ahora, mucho se habló sobre López Rega, sobre la importancia que tenía en su entorno. En el mío, no. Era un hombre que estaba como cualquier otra persona que se le pueda acercar a este presidente o a los otros presidentes, porque también habrán visto otra gente con el presidente Alfonsín, con el presidente Menem, que también le dirán que es un entorno. O sea que ya les vuelvo a repetir lo mismo, ¿no?